Para que salga Luzano, primero sale la guía, dice mi compa Ahí se la compasamos viejo comune con mucho cariño también De la rancherita por ahí, con cariño dice Amigo Luis, la gente de la banda Santa Trinidad del Meritito Coyote de Sinaloa Si señor, ahora le vamos poniendo, seguimos Para que salga Luzano, primero sale la guía Para que tú me abandones, falta la voluntad de la guía Me voy sin rumbo Petrita, buscando nuevos sabores Y pienso dejarte por otra Petrita, nomás no llores Ahí te hago López Arriba el paso viejo No le entiendes Cuento me gusta este rancho, pero seguido viene el hombre Cuento me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver, un amor que tengo Eres chilena y bonita, así como eres le quiero Parece esa mamorita, cortar en el mes de enero Ya no vivo en debilidad, ahora vivo en una loma Quisiera ser caminar, y que tú fueras padrona Ya no vivo en debilidad, ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo, aunque me cueste dinero Allá va a estar listo para toda mi gente del venadillo Y a todos los primos que andan por ahí Allá va con Ramón, mami Con el primo de la original, Chuli Sarga Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Esto es lo viejo que dice Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tú unido Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban Morena, y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no me importa Que me desprecies, eso no me viene que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y vas llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desprecies Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Amor 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 Peñita hermosa, linda, vas creciendo como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perebón Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge nominarme, ponte muy contenta porque soy aquí Peñita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge nominarme, ponte muy contenta ¡No lo salgo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba, Sinaloa! En mi guagua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, al tirano le gritaba Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que el ensuelo demostraba Que la nave recordó todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron parte noble de su cuerpo Y que estrellara el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Se oían gritos de terror, y los hombres que lloraban Al grano se reía, y malos amenazaba ¡Orá! ¡Y arriba Chihuahua, y arriba! ¡Salucita, saludita! ¡No vienen todos los borrachos! ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula, qué chula, qué chula! El creyente y los soldados Desafión se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabía En el avión de la muerte Se subieron aquel día El creyente le decía Mi mujer me está esperando Al grano le contesta Ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Padilla, cuando Helicópteros se ataban Y me estré hacia el cuartel Por la escuela no hizo nada Los baludos se bajaban Del día que se lo llevaban Adiós a su familia Camarada de aviación Y después calle de cerro Que estrelló con el avión El Chihuahua y Sinaloa Un gran recuerdo le dejó ¡Adiós! 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 Cariñito de mi vida Dime a Dios porque me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré en volver Aunque yo me encuentro ausente No te dejo de querer Correte en adelante y otras letras Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que se pase bien Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí Cuando regreses las letras Llegarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedan regresar Para que cortes el tramo Cuando te lleve a la verdad Como no compré la vida Besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo Sólo quiero que me vuelves No estoy en tu corazón Hay algo que va a venir en las grabaciones más recientes Amigos Chuli Zarga Se llama Cuatro mil pas compadre Lo viejito pero bien perrón Ahí le va Ahí le va Ahí le va Hay amor Y el suelo preciado Y los sexes de la banda Mi amigo El suelo preciado ¡Ahora por ella me paseo por estos barrios! Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida ¡Ay! ¡Qué esperanza mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí compadre ¡Y puro Sinaloa, pariente! ¡Eh! Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos perros altos Al fondo de una parcela No se vayan a equivocar Uno era el de Emilio Guerra No puedes casar, no decías Arriba las viejas, que eran cuestiones verás Y arriba las viejas de los salones Salucita la bola de borracho, Salucita Vamos a casarla nuevo No puedes hacer eso, de que sale mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme de mi Dios y le contesto Tengo una vieja panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y tiene que no cante, lo que esta vez Gracias Con la área que era su barbada Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Eso! ¡Viva la noche! ¡Los agentes de Mazuna! ¡Yayagua! ¡Ahí es Sinaloa! En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas de esos mares era el rey Y en la perra tapatía le ha echado el guante la ley Debo hacer el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre como en otras ocasiones Mando le dieron quebrada por órdenes superiores En la Unión Americana su nombre conocen bien Poderoso y millonario de los narcos era el mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Con su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeres matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llegan a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores Ven, tranquila, compá ¡Ánimo, compá, Julio! ¡Ánimo, compá, Julio! Vamos a ver para que lo escuchen A ver cómo se le hace Dice más o menos así ¿Qué tal, amigo? Yo soy ranchero Cuando a caballo A Dios peleo Con una banda Y cuando un tanteo Yo me amanezco Cuando pise Cuando me escuadra Fájate el ciclo Listo para pegar cualquier viento De eso me atraigo Bastantes tiros Por si me tomo Algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana Yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito También morena Soy gallo fino Aunque no lo crea Y aunque no lo crea Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al colillo Un pelado tan pareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que cargue Morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montada en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Ay, Mazatlán! ¡Só! ¡Arriba Sinador! ¡Ay, Másatlán! ¡Ay, Cuyacán tan hermoso! Desde el filo de la sierra su luz y yo las diviso Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afino en los instrumentos para empezar a tocar El pollote con su banda ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero se festejaba al cazar Yo te quise mucho enamorado Y que mi cariño no tuviste a más Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me diste llorar Con el sufrimiento intensa mi vida El destreo puede borrar Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te puede olvidar? Estoy ilusionado estaba yo Era una aventura lo que todos buscaban Y por confiar donde fui a caer 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 Era una aventura lo que todos buscaban Y por confiar donde fui a caer 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 Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada La vida pronto se acaba Y por confiar donde fui a caer 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 Ahora que soy hombre rico Y por confiar donde fui a caer 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 Voy a ir por mi casa, que me te dieran la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Y después, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Allá, sus ojos morados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho a mi mala Mejor me di vaya vuelta, tal vez podrá ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te vea conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va al vivo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelva de su amor Saludito ya todos, saludito Y arriba mis querés Saludito Mujeres, lindas mujeres Mejoro, traigo otro trago Mariachis, tome el millán Y de la piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer en más de bajo Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Y te maldito que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Que me lleve el diablo Qué casualidad Que nos encontramos En este día Si vieras que venía Pensando en ti No dijiste Que me amaneciabas Y me despertabas Con tus amores Que me casalizadores Que es la casualidad Hace mucho tiempo Que no te miro Cómo has pensado Si vieras que venía Pensando en ti Ahora que estamos, vea tanto gusto en el destino Qué casualidad, encontrarnos otra vez Ok, vamos a ver otro compadre, otra ranchera Al vierte el viejo Al vierte el viejo Al vierte el viejo Al vierte el viejo Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote y Subana Terrasanta Saludos al compa Ronnie, a toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos, a la raza de Tepetón con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡A la verdad, Diego! Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta, Diego! ¡Vamos! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto he seguido vengo! ¡Pañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita! Y a ti como este quiero ¡Pare esta más bonita! ¡Corre y está dejéme de enero! ¡Saludos a la gente de Zacatecaso! ¡Usted es la para la ciudad! ¡Vamos! 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 Ya no vivos de mi vida Ahora vivo en Zacatecas Quisiera hacer gaminar Y que... ¡Oh, mi chiquita! Ya no vivos de mi vida Ahora vivo en Tepezongo Hasta COVID me la llevo Aunque ¡Arriba se protege el cabrón! ¡Cuánto me gusta este rancho! Por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a Namor que tengo ¡Gracias! 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 Desde el rancho, por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver, un amor que tengo, chiquito, eres chilena y bonita, así como eres le quiero, a veces amo a bonita, cortar en el mes de enero. Ya no vivo el deber, ahora vivo en una loma, quisiera ser cabrón, y que tú fueras paloma. Ya no vivo el deber, ahora vivo en un estero, hasta poder me la llevo, aunque me cueste dinero. A la vuelta realito para toda mi gente del Benadí y a todos los primos que andan por ahí, a la vuelta de Ramón, mami, con el primo de la original Chuli Zarga, a la vuelta viejo. Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río, señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo. Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo, arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu unido. Volaron los caminones, allá muy lejos, por la calzada. Andaban los caminones, allá muy lejos, por la calzada. Andaban los animales, tras unas joyas, que les gustaban. Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo. El que se hace sencillo el hombre, eso no le quita nada. El que se hace sencillo el hombre, eso no le quita nada. Al contrario, sus acciones hacen que mucho más valga. Voy a hablar de uno de ellos, de un gallo de fina estampa. Y si se mantiene lo bueno, le gusta la vida a Grecia. Su familia es lo primero, daría la vida por ella. Por las buenas, caballero, si lo provocan pelea. Había un año de su querido, le dicen el chiquirín. Por su gente muy querida, pocos compas hay así. Es amigo del amigo, esto ni que discute. Y lo respetan, respetan. Y la naturaleza atora, y su gente se acelera. Cuando se llega la hora, por eso es de Culiacán. Por eso es de Sinaloa. De caballo y de mujeres, de musita y de parranda. El sabe de todas, todas, y el peligro no le espanta. Para que este cara grande le gusta jalar la banda. Vayan calando la banda, y que toquen sus corridos. Porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito. Los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido. Saludos a Culiacán, capital muy respetada. Donde se vio el chiquirín, paseando con su plebada. Atendiendo los negocios de gente relacionada. Si tu amor, para mí, ya no es. Que mi Dios te bendiga, y que te vaya bien. Porque a fuerzas no puedo tomar tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. Que mi Dios te ilumine tu buen camino. Y que tengas la dicha de otro cariño. Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. Que mi Dios te ilumine tu buen camino. Que mi Dios te ilumine tu buen camino. Que tengas la dicha de otro cariño. Que tengas la dicha de otro cariño. Y aunque te quiero tanto, será mejor. 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 ¿Qué sí, te quiero tanto, será mejor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. ¡Hala, ya, rico, pa! Las me traigan maquinarias y muy buenas baterías Para destrabar los rieles y hacer los cambios de vía Martí le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Mermejillo Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado flotaron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando A veces no sé qué hacer, quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, pa' qué Si te maldigo, mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Mujeres, lindas mujeres Mesero, traigo otro trago Mareachito, félmela Griten de piedras del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Y un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, pa' qué Si te maldigo, que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Si te perdono, su hogar Ch craoga De edena volando Que inocuente Dicen que nací tres o menos Me dice que soñadiero Por hay que el estipo iris se para Sin ese meинbre sombrero Y a blanco por la Y la Ay mamá por Dios Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el tonito, pa' que me hable como de a mí ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, no hay dinero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derramo la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el tonito, pa' que me hable como de a mí ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y a mucho orgullo! Soy de... ¿De dónde, compadre? Soy de enero, si no lo hago, donde se rompe la sola Me gusta una canta sola y que no tenga marido Pa' que tenga un prometido cuando resuelve la bola ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el tonito, pa' que veas como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Mísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién dice que hay? ¡Ay, amor! No no escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que hay? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Sale! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Pa' que ando soltando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que estuvimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el trito y la gente no va Sentiste que te besaba Ya veo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que estuvimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que al verme me muestran disgustos Yo sé que al verme me muestran disgustos Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso no viene que me haces Que no me quieres eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Pocos que lloran sin saber de ti Iban llorando por el mundo entero Pero de cambio me muestran desprecies Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Amor 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 Tu pequeñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente más sencilla y siempre es buena Música 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 A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente se es feliz y siempre es buena Música 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 Música